Música Si bien desde las asociaciones sindicales ya tenemos un compromiso Que la universidad se adhiera es un paso muy importante Muy importante porque es un problema de todos Vemos mujeres violentadas no solo físicamente, psicológicamente también La precarización laboral de nuestra provincia es muy grave Y eso hace también de que no se denuncie Si bien en esta universidad, gracias a Dios, tenemos un convenio colectivo que nos ampara Nos da libertad para poder denunciar El compromiso es bueno y es amplio Porque en la universidad abre ya las puertas hacia toda la comunidad Yo no pertenezco a la alta casa de estudios Pero soy invitada a través de la cátedra de género Y eso es muy importante que se haga Un muy buen acompañamiento y hay un trabajo interno que se nota Que se está haciendo con respecto a las cuestiones de género Música Hay que concientizar, tenemos que educar a nuestros varones, a nuestras mujeres A pelear por el otro, a involucrarnos por el otro, a defender la vida humana Que el nivel de violencia tiene que disminuir y tiene hasta que desaparecer Somos la única especie, la única especie que comete estos arrebatos contra otro Bueno, el compromiso de la universidad está dado desde hace ya un par de años Que se conformó una comisión de género a partir de la Secretaría de Extensión que tiene la universidad Donde se convocó a docentes de todas las carreras y de todos los departamentos Como hombre, bueno, yo me he ido comprometiendo, bueno, porque uno tiene su madre, familia, parejas, amigas Y uno va sensibilizándose con esas situaciones Que uno ve que pareciera que son situaciones individuales Pero en realidad, por ahí la mirada sociológica hace ver esto Que situaciones individuales en realidad son comunes Y tiene que ver con una coyuntura y con una historia social Que no son tan individuales Desde el sindicato se viene trabajando, nuestra federación viene empujándose mucho tiempo En esto de promocionar el basta a la violencia contra las mujeres Porque entendemos que es también nuestra responsabilidad dentro del ámbito laboral Incluso se está propiciando una modificación de nuestro convenio colectivo de trabajo Donde se amplíe incluso licencias a todas las mujeres víctimas de violencia Que estén dentro del trámite judicial Nosotros como estudiantes ya nos venimos movilizando Estamos, bueno, yo formo parte del Frente de Inger Vicente Peñalosa Que estamos nucleados a nivel nacional por el MPE Con las chicas del MPE ya se viene trabajando Con otras compañeras también Venimos trabajando fuerte sobre la causa Así que estamos muy comprometidas Necesitamos también generar la conciencia De que se comprometan con la causa De que es importante realmente Y de que no es algo que nos atañe solamente uno o dos personas Sino que es una cuestión social Que es de todos y no solo de mujeres Sino también de hombres El compromiso de la universidad realmente Como siempre de primera Porque se decretó que a partir de las 16-30 horas Las cuestiones de asistencia Y todo eso para nosotros estudiantes Que por ahí es un poco complicado Arreglarlo con los profes Sea justificado Sabemos que el Ni Una Menos Es porque no queremos más femicidios En Argentina Porque queremos mayores políticas de Estado En base a la seguridad de las mujeres Y sobre todo es la lucha ideológica Contra el patriarcado y contra el machismo Y la misoginia que caracteriza a la sociedad Básicamente porque No queremos más publicidades de gente con mujeres No queremos más asesinatos No queremos un cupo femenino Queremos que las mujeres tengan realmente la mitad Y los varones la mitad Así somos la mitad Somos realmente seres humanos Todos no deberíamos diferenciarnos en ese sentido Me parece que venir a la marcha Y seguir con estas luchas Va a lograr lo que en realidad se quiere Y que muchas veces se confunde Que el feminismo por ahí se cree Que es una cosa extremista Están equivocados El feminismo es la búsqueda de la igualdad Estoy acá porque vengo a apoyar la lucha La causa Porque creo que es necesario Y que nos tenemos que manifestar como sociedad Para que las cosas cambien Para que el Estado tome cartas en el asunto Y haya un Estado responsable Y deje de haber esta matanza de mujeres En la causa de femicidios Por matarlas por su género Hay mucha violencia simbólica en los jóvenes Por ejemplo de limitarles cómo se van a vestir Con quiénes se juntan Con quiénes no Y bueno, pareciera que todo nace ahí Que la violencia física ya es lo máximo Que se puede llegar Después de muchos tipos de violencia Que se van gestando desde la infancia Creo que más que nada lo vivimos En un ámbito mucho más minimizado Creo que sí hay una diferencia Sobre todo, bueno, nosotros somos Del departamento de exactas Donde hay ingeniería Y carreras de ciencias duras Donde se ven muy pocas mujeres Y las que se ven siempre Como que se minimizan O qué sé yo No pasa en nuestra carrera Por suerte, gracias al cielo Pero creo que es importante Darse cuenta de esas cosas Darse cuenta de la poca cantidad De mujeres en este tipo de carreras Por ejemplo Que tiene que ver con algo Pero, y pasa de los dos lados ¿Por qué no hay hombres maestros jardineros? Por ejemplo No se puede ¿Cuál es el problema? Hay muy pocos hombres en trabajo social En terapia ocupacional Carreras que tienen que ver con la humanidad Escasean los hombres Y eso también tiene que ver Venimos más que nada A acompañar a nuestras compañeras Entendemos que esto es una lucha Y hay que profundizar Sobre la cuestión de género Hoy venimos en reclamo De nuestras hermanas Nuestras madres Nuestras hijas Y por sobre todo Nuestras compañeras Que son el motor De nuestra organización Como movimiento estudiantil Nosotros en particular Creo que debemos primero Por empezarnos a concientizar Sobre el tema Empezarlo a charlar También entre varones Porque es una cuestión cultural Digamos que no nos va a llevar un día Sino nos va a llevar un buen tiempo Por un lado Bueno El querer acompañar A todo A este Todo sentimiento Toda mujer Este A este emblema Que se forma Con ni una menos Pero al mismo tiempo También recordarles a todos Decir que mi hija También murió De la misma forma O sea Porque la golpeó Porque la hurcó Porque Quiso hacerse pasar Por un suicidio Cuando en realidad Él la había matado Estando embarazada Con cuatro meses Con 22 años de edad Con toda una vida Por adelante Entonces Esto Más que nada Es para Recordarle A todas las mujeres Que no se olviden Por eso estamos aquí Hoy En todo el país Diciendo Que una menos Viva lo queremos A todas las mujeres ¿Qué?